La Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio logró la detención de dos hombres y una mujer dedicados al robo a transporte público. Durante una primera intervención, policías municipales de la Zona 4 lograron la atención en la Junta Auxiliar La Libertad de Ángel N., alias El Canelo y El Pecas, de 43 años de edad, en posesión de posible droga. En esta acción, las fuerzas municipales hallaron 10 envoltorios de posible cristal entre las pertenencias del varón. En consecuencia, se presidió a la detención del masculino por su probable participación en hechos con apariencia de delitos contra la salud. Por otra parte, en la colonia Reforma Sur, elementos de la unidad táctica de reacción detuvieron a Ana N., de 33 años de edad, y Ángel P., luego de ser señalados por unos ciudadanos como responsables de despojarlos de sus pertenencias a bordo de la Ruta 72, Unidad 19. En tanto, las fuerzas municipales lograron el aseguramiento del hombre y la mujer, así como un objeto tipo arma con la cual amedrentaron a las víctimas. Con base en labores de inteligencia policial, se presume que el Canelo y el Becas, Ana N. y Ángel P. estarían relacionados en diversos asaltos a transporte público en diferentes puntos de la ciudad. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla exhorta a las y los ciudadanos a que, en caso de reconocer a dichas personas como probables responsables de más eventos delictivos, formalice su denuncia ante la Fiscalía General del Estado.